¡El Leopardo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Excelente partido! ¡A fe, hijo de Bucaramanga! Hola amigos, de 100% Leopardo finalizó el partido de Atlético de Bucaramanga, partido correspondiente a la Copa Betplay Di Mayor. Sí señores, Atlético de Bucaramanga se quedó con la victoria, tres goles por uno ante Independiente Santa Fe, donde un Atlético de Bucaramanga mostró que es el actual campeón del fútbol profesional colombiano. Bueno, sí señores, el conjunto Leopardo demostró jerarquía, ganas de ganar, hambre de título y así se quedó con la victoria el conjunto Leopardo. Hay que destacar, el profe Dudamel guardó sus mejores hombres para lo que iba a ser este partido. El conjunto Leopardo sueña con conseguir este título que también llene las vitrinas de la institución y hoy lo demostró acá en el Estadio Américo Montanini. Sus dos últimos partidos fueron victorias para el conjunto Leopardo, le ganó el Deportivo Pasto y le gana hoy a Independiente Santa Fe. El próximo partido es contra Deportes Tolima, acá también en el Estadio Américo Montanini el día domingo a partir de las 3 de la tarde. La invitación es para que ustedes vengan, acompañen y alentemos todos juntos. La gente se fue feliz, la gente se fue emocionada, la gente le gustó lo que vio en el terreno de juego. Para usted, hincha del cuadro atlético Bucaramanga, de los 3 goles, ¿cuál fue el mejor? El de Ponce, el de Inestrosa o el de Chino Zambuesa, que sigue demostrando que es un jugador fundamental, un jugador diferente, un jugador con muchas ganas de seguir acá en el cuadro atlético Bucaramanga. Entonces, para usted, hincha del cuadro atlético Bucaramanga, ¿cuál fue el mejor gol de este partido? Déjelo ahí en sus comentarios. Estas fueron las reacciones de los hinchas del cuadro atlético Bucaramanga, de ustedes, los seguidores del conjunto Leopardo. Excelente, goleados, goleados. Espectacular, buen técnico, pero mejor nuestro equipo y la garra de Antanderiana. ¡Bucaramanga! Jugaron hoy bien, excelente, no hubo reparo, todo bien, no hay nada que decir. Hoy se jugó el mejor partido de hace rato. Espectacular, el equipo está recuperando la identidad del primer semestre. Vamos a por otra estrella. Este es excelente y lo mejor ganamos. Vamos bien, jugamos bien, tenemos equipo, adelante Bucaramanga. Si ves que podemos, vamos a ser campeones. Si ves, miren, tengan fe y verás que volvimos otra vez a encontrar el equipo, Bamel, gracias. ¡Vamos a Santa Fe nuevamente, papá! Peor del fútbol colombiano, demostramos la garra hoy Leopardo. ¡Bucaramanga! ¡Bucaramanga, Leoparda, pura garra! ¡Bucaramanga, Bucaramanga, Bucaramanga! No, Ortega y Matorez los peores árbitros de Bucaramanga y Santa Fe, hijo del Bucaramanga. Toca bautizar, toca bautizar al Santa Fe, que vengan a bautizarlos la otra fin de semana. El extratiempo, esto, excelente, cosas, puntos muy positivos, que el equipo mostró jerarquía, lo otro me gustó, que Ponce hubiera marcado, eso llena de confianza al jugador y que hubiéramos pasado a la siguiente ronda. Saludos para todo el equipo de extratiempo. Excelente, qué partidazo, que sigamos así, somos campeones. Partidazo, partidazo, el mejor primer tiempo de todo el segundo campeonato. Sí, contento, merecíamos ya el triunfo y volver a encontrar el equipo, es el resurgir, el campeón demostró por qué es campeón hoy con el finalista del año, del temporada anterior. Muy bien, 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 corrigió lo que tenía que corregir, hizo los cambios a tiempo. Realmente un partido redondo, salió todo a la perfección, el Bucaramanga supo pegar cuando tenía que pegar, los goles una poesía, supimos tocar, darle salida al equipo, muy felices, muy felices, ¡vamos Bucaros! Vamos muy bueno, excelente. ¿Y el es a Dudamel? A Dudamel no, que siempre confío en él y que él va a seguir triunfando aquí. ¿Y el mejor gol? ¿Analdo, el de San Muesa? Contento hermano, por fin llegamos otra vez a donde estaba el equipo en la temporada pasada. Sin Copa y sin Liga. Les ganamos la final, los eliminamos en Copa. Mejor no podíamos... En el último vuelo a Bianca a las diez y media. Bueno, lo mejor del partido de hoy es que le ganamos a Santa Fe con doce, once más Luis Delgado, entonces ahí le metimos tres a uno, dos. El Bucaramanga siempre gana los partidos importantes. Se fueron contentos por un partidito ahí y vea que ahí los clavamos y los mandamos para la casa. Que viva el Bucaramanga y somos campeones hasta diciembre. Hoy es excelente, jugamos muy bien, el equipo está despegando y bueno, vamos bien y nos vamos a meter a los ocho y aspirar de nuevo a la estrella. Yo sí creo. ¿Qué es el letro de Dudamel? ¿Dudamel? ¿Dudamel con toda la energía, no? Uno lo ve cuando sale a la cancha y cuando se va es energía total. Apoyo total a Don Amel y los muchachos pues van creciendo día a día. Denta feliz por el resultado y nada, era lo que esperábamos después de quizás tanto tiempo que veníamos así como en mala racha, pero siento que el equipo se comportó a la altura, estuvo bien y la verdad feliz, la hinchada está feliz y es lo más importante, que todos estemos felices. Bueno, que estábamos mal en qué partido vio hoy entonces, si hoy volvimos a jugar al campeón, ¿qué partido vio el señor? Excelente, excelente, excelente partido, pero estábamos jugando con doce jugadores, ese árbitro una gonorrea no pitaba nada, no pitó penalti, no hizo nada. Y es complicado así. ¡Gracias, Dudamel! ¡Gracias, Bucaramanga! ¡Dudamel, gracias! ¡Bucarón! 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 ¡inarieta! ¡Somos imbatibles! El árbitro no pitaba faltas, una en la que el arquero del Santabafé salió y la cogió con la mano que no pito el árbitro, pero todo bien, todo el partido bien, los tres goles del Bucaramanga bien, ven a la salida de San Buesa porque le metieron una falta. Chao. El día de hoy íbamos a ver el Butaos Petro danó el Butaos. Petro tuvo un punto de Satán Fé. Petro danó el Butaos. Estuvo bien, partido bien. Los tres goles les gusta como el Quintana atajó el penal, aunque tuvimos que felicitar a los de Santa Fé por el gol. Pues yo vi ese partido muy bueno, pues el Bucaramanga atacó mucho y tuvo mucha confianza. Tristamente la que no hemos tenido en Liga. La verdad este triunfo nos va a dar bastante confianza para seguir en la Liga, bueno, pues para empezar a escalar en la Liga y yo creo que esta victoria en Copa también es importante, porque para mí ganar la Copa también sería algo impresionante. El partido estuvo súper bueno, culminamos con un 3 a 1, pero a pesar de todo ganamos 3 a 1 con la tapada de Aldair y la goleada que ganamos contra Santa Fé. Esto ayuda para que podamos ganar la Copa. El partido estuvo muy bueno y vamos a volver a ver campeón y esa alegría nadie nos la quita. ¡Vamos! Estoy súper contento porque el Bucaramanga quedó clasificado y Zambos es el mejor jugador del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos, profe Rafael Duda, Bucaramanga es el mejor! ¡Vamos, Bucaramanga! ¡Vamos, Bucaramanga que viva para siempre! ¡Vamos por esa Copa! ¡Bucaramanga por siempre! ¡Y eso en Santa Fe no lo veo! ¡En Santa Fe no lo veo! ¡Que Bucaramanga es el mejor! ¡Y vamos a ser campeones del torneo! ¡Del torneo! ¡De la Copa de Libertadores! ¡Ese es el sendero que tenemos que llevar siempre! ¡Ese es el sendero! ¡Jugaron excelente papá! ¡Lo felicito a Bucaramanga! ¡Dale! ¡Bucaramanga es el mejor equipo de toda Colombia! ¡El Bucaramanga es el papá de Santa Fe! ¡Obvio, para siempre! ¡Vamos, Bucaramanga! ¡Vamos, Bucaramanga! Paena redonda, 3 y tapada de Aldair. Se me metió un 15 de junio en los ojos. Un 3-1 importante Aldair, la figura del partido para mí y esperamos lo mejor para Bucaramanga. Seguimos, eso, y seguimos arriba equipo. ¡Bucaramanga va a morir! ¡Vamos, Bucaramanga! Hoy un excelente partido. El arbitraje no ayudó mucho, pero bueno, ahí vamos, para arriba. ¡Que viva el Bucaramanga! Con esta victoria, 3 goles por 1, el cuadro Atlético Bucaramanga, el conjunto Leopardo tendrá que esperar para conocer su rival. Recordemos que el conjunto Atlético Bucaramanga entra a lo que va a ser el sorteo de la fase de Copa para conocer su próximo rival, porque ingresan los equipos que estuvieron participando durante este primer semestre en las Copas Internacionales. Entonces, el conjunto Leopardo deberá conocer con qué equipo se va a enfrentar en la siguiente instancia. Lo que es evidente es que Rafael Dudamel sabe que esta es una competición donde Atlético Bucaramanga tiene la oportunidad de seguir llenando la vitrina de títulos, de trofeos, y no lo va a dejar escapar. Recuerden que somos 100% Leopardo, el programa de hinchas para hinchas que amamos, sentimos y llevamos los colores del cuadro Atlético Bucaramanga igual que ustedes. Dejen su comentario, compartan este video y etiqueten a la persona que vean en este video de reacciones de los hinchas del Leopardo.